Un sentimiento Tu boca se muere Mi corazón dice que sí Que nunca olvidarás los momentos que a tu lado fui feliz Tu boca me dijo que no Pero este corazón dice que sí Y que siempre esperará Aunque ahora tú estés lejos de mí Hoy quiero mirarte Yo quiero besarte Y luego decirte Que yo te quiero Que sin tu amor Nunca más seré feliz Hoy se apodre decir Que nuestro amor Estás amado Y que nunca a tu lado Y la gente me verá ¡A tu hombre! Un sentimiento, oiga Vamos a cantar desde casita, dice Tu boca me dijo que no Pero este corazón dice que sí Y que nunca olvidarás Los momentos que a tu lado fui feliz Tu boca dice no Mi corazón dice que sí Y que siempre esperará Y que siempre esperará Aunque ahora No estés lejos de mí Hoy quiero mirarte Yo quiero besarte Y luego decirte Que yo te quiero Que sin tu amor Nunca más seré feliz Nunca más seré feliz Hoy se apodre decir Que nuestro amor Ha aplacado Y que nunca a tu lado Y la gente me verá Y que nunca a tu lado Y que nadie será feliz Y que nadie se va Y que nadie se hace Es válida ¡Gracias!